mmm no 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 como tal o sea mmm yo sinceramente creo que que deberían de haber estado más caros o sea literalmente una marca pagaría muchísimo más por promocionarse en un vídeo de un youtuber y eran como una forma relativamente económica de ser anunciado en un canal de youtube entonces realmente dejé hacer 10 segundos porque requerían mucho esfuerzo la gente decía que estaban muy caros y de todas formas una marca hubiera pagado bastante más entonces pues la neta dije para qué me la complico la gente dice que están caros y que no sé qué pero mejor para qué me la complico mejor ya no voy a hacer y ya no voy a hacer